Nunca nada va a superar en este mundo, pero es un chavista arrastrado, cobarde y arrinconado Utilizando las herramientas más cobardes a su disposición Invitándote cordial, amable y respetuosamente a que te suscribas a este canal Es por aquí va un botón que dice suscríbete, luego activa la campanita, luego me regalas un like Si no es mucha molestia, compartes, compartes, compartes con todos y todos tus amigos el tema de compartir Fantástico, fenomenal, me ayudaría muchísimo y yo supremamente agradecido Vamos a entrar rápidamente con un primer video para no darle más pera a la pera Primer video No se defiende lo que no se ama, lo que no se quiere Para defender la patria hay que amarla Y desafortunadamente nosotros tenemos algunos sectores de venezolanos que no aman su patria No la aman, no la aman Entonces les cuesta mucho declarar y fijar posición ¿Saben por qué? Porque el imperialismo está detrás de Guyana Porque están las transnacionales petroleras y las transnacionales petroleras así bajan plata Dinero, millones de dólares Sí, no jodas, es que no, no, me tengo que alquilar un apartamento más grande compadre, es que no me caben todos los millones Ya no es el imperialismo Donald Trump, ahora es Guyana quien me está pagando No huevona, a mí me pagan todo el mundo mi hermano No jodas chicos, yo tengo que ser, en algún lugar de este puto mundo yo tengo que ser mega recontramillonario Tengo 8 años mi compadre, recién dos plantas de todo el mundo Fidel Castro, los Castro, G2, Cubano, la CIA, la DEA, el Imperio, Guyana No huevona chicos Bueno aquí sale otro conocedor de los miles de millones que dice que nos pagan Vuelvo y digo, tengo que conseguirme otra casa porque en el cuarto no tengo donde almacenar los miles de millones Bueno, ok, este personaje en su urgencia, clara urgencia Saca las herramientas, como te decía ayer, las que yo he venido denunciando Las cuales se utilizan de este lado compadre, de este lado, porque yo no hablo con Diosdado Yo no hablo con ningún chavista, a mí ningún mamahuevo de estos tiene ningún tipo de contacto conmigo Ni mucho menos ningún argumento para manipularme con absolutamente un coño de la madre Pero estas son las mismas herramientas, idénticas compadre, las mismas herramientas que yo he denunciado Se vienen utilizando para la puesta en marcha de exigencias extorsivas Ahora, otra particularidad, otra particularidad que me llamó la atención por ahí en un video Pero no lo tengo, creo que no lo tengo Este personaje decía, también el mismo cuento de que esto es un algo superior Que está por encima de todo, que no importa que Maduro sea malo Que simple y llanamente hay que unirnos en la defensa de la patria Porque amamos a Venezuela y debemos luchar por Venezuela Y que él veía, él veía y él necesitaba o él quería o él esperaba Abrazarse con todos los venezolanos, sin distinción Por una lucha justa en pro de Venezuela Yo no sé quién le dijo al mamahuevo este que yo quiero abrazarlo ¿Será que me iba a abrazar una pierna? Porque yo creo que aún yo siendo enano, este es más enano que yo Y mira, se me acerca y le doy una pata en la cara Le doy una pata en la cara a mi compadre ¿Quién te dijo a ti que yo quiero abrazarme con chavistas? Yo no sé qué clase de fantasía por puercas y asquerosas tendrás tú en tus mentes pervertidas Pero yo no me veo, pero ni por error, ni por error, abrazando a un chavista Ni por Venezuela, ni por la patria, ni por un coño de la madre No me veo abrazando a ningún chavista No me da la gana, no me da la gana y pum Si usted quiere creer Es más, yo creo que esto da para una demanda Yo creo que esto da para una demanda porque está hablando de falsos testimonios Él está hablando de un falso testimonio O sea, ¿podemos demandar Dios dado cabello? Sería interesante, sería interesante, ¿no? Porque él está hablando de una plata que nos pagaron Sería interesante que el señor exponga las pruebas De quiénes, cuántos y a dónde nos están pagando Porque yo no veo pruebas Yo no veo pruebas Entonces cuando te sale con el cuentico de que el mazo no daña Ni engaña, ni con maña, ni con trucos Mire, compadre, con trucos, con maña Con trucos, con maña Y con tu mazo que te lo metes por culo Eres tremendo embustero Porque estás engañando a la gente Después que no hiciste terrorista Después que no hiciste pitiyanqui, capitalista, imperialista, antipatriota Ahora necesitas que nos abracemos Ahora sí Mámate un huevo, Dios dado cabello Mámate un huevo rojo, rojito, Dios dado cabello No me abrazo con chavista Con lo único que yo me voy a abrazar Se llama con la libertad de mi país Que no está en mesa de negociación Gracias a la templanza y madurez política del Estado venezolano Varios de estos actores han decidido volver al juego democrático Según los acuerdos firmados recientemente entre el gobierno bolivariano Y representantes de un sector de la oposición política Por desdicha, y hay que decirlo con responsabilidad Otra parte de la oposición se mantiene en el camino de la subversión y el oprobio Aislados incluso en el escenario internacional Como un designio de la divina providencia La patria grande latinoamericana parece enrumbarse finalmente por un destino de armonía y cooperación Levantando de nuevo las banderas de Bolívar Retomadas por mi comandante Chávez Y enarboladas permanentemente por el presidente Nicolás Maduro Moros Yo ni siquiera sepa que yo sigo poniendo videos de Padrino López Definitivamente que esta es la mierda más inservible y más irrelevante Y más cuestionada de todas O sea, lo único importante, lo único que causó resuelo de verdad Relacionado a Padrino López Fue cuando la hija se peló las tetas por allá en un restaurante Eso es lo único compadre Es lo único que tú puedes decir Padrino López Y por lo cual se le puede recordar Porque la hija peló las tetas por allá en un restaurante Se tomó tres cervezas, se hueló un poquito de espuma de cerveza Y se le fue para el coco a mi compadre Y se empezó a pelar las pechugas esas Y esas fotos se volvieron viral Pues bueno, ya te lo juro que ya no sé Ya no sé por qué yo me pongo en los mamacuevos Vídeo de estivo a la remilputa Pero bueno, lo siento del caso, mi compadre Eh, eh, interesante, ¿no? Me interesaba preguntar O recordar O señalar Que para la campaña de estos alcardes Gobernadores, diputados Especialmente en la campaña del gobernador del estado Varina Vinculado a voluntad popular Designado como el pupilo Pilo, sí, creo que se llama pupilo De Freddy Superlano Es aquella bola de mierda que está al final a la de Manuel Rosales Incluso con la de Manuel Rosales hubo una campaña extensa Aquí, aquí en las redes sociales Recordar que quienes trabajaron en esa campaña Son tan culpables de la traición Que hoy se ejecuta contra los venezolanos Pro chavista, pro madurista, pro rodillentierra Son tan responsables como los traidores Aquí no me va a venir a decir nadie Yo trabajé en esa campaña por Venezuela Y por el amor a la patria Yo no soy pitonizo Yo jamás puedo ver así el fan Mámate un huevo Mámate un huevo Porque los mismos que trabajaron en la campaña De estos pedazos de mierdas traidores Cobardes y arrastrados de la dictadura Son los mismos que te vendían el interinato Como la salvación única y genuina Para salir de Nicolás Maduro Son los mismos que te vendieron las gobernaciones Como la única opción Para garantizarnos estratégicamente el territorio En contra de la dictadura Son los mismos que se montaron en la campaña Ardua y dedicada diariamente Arduamente De las primarias venezolanas Que también la vendieron como una opción única Para sacar a Nicolás Maduro Se han burlado Porque si bien nadie le puso una pistola en la cabeza A la gente para votar Si yo irresponsablemente te entrego argumentos Y te entrego argumentos Una mentira dicha mil veces Termina convirtiéndose en una verdad Y si tú escuchas que el tipo es bueno Que el tipo es bueno Que el tipo es bueno Que el otro es malo Que el tipo es bueno Que el otro es malo Que la única opción Para considerarte verdaderamente opositor A Nicolás Maduro Es votando por estas chatarras Oxidadas Es básicamente Te empujan A la obligación Y si creo que llegar Debe estar cerca El momento en el que empiecen a cobrar esto En el que empecemos a cobrarle A estos cobardes Dueños de la verdad absoluta Supremamente investigativos E investigadores Recientemente se filtró este audio Yo te lo juro que no quería sacarlo Yo te lo juro que no quería sacarlo Te lo juro que no quería sacarlo Porque es que Normalmente digo lo que me da la gana decir Sí Normalmente O mejor dicho Últimamente Lo que me da la gana decir a mí Termina siendo Cuchillo por mi propia garganta Porque yo tengo que decir Lo que la gente quiere escuchar Para que me pueda Para que no me reclame Para que no me fume Porque todo lo que yo hago Es criticable compadre Entonces pues bueno Vamos a seguir el mismo mamotreto Vamos a suponer Que me creí este cuento Pobre periodista Que viene hasta el día de hoy Enterarse que en Venezuela Hay dictadura Gran investigación La que hizo el señor periodista Exponiendo las mentiras Del porquería Este el gobernador Destruido El que le ofreció coñazo A María Corina Machado El gobernador Que le ofrece Coñazo a María Corina Machado Pobre periodista Dios mío Que está siendo Víctima de la dictadura Ay Dios mío ¿Cuál víctima está siendo El periodista? Exponiendo las verdades Contra Es un patriota El periodista Es un luchador El periodista Es un prócer El periodista Ay coño ¿Será que me gané El 20 sobre 20? Supongo Sí porque siendo hipócrita Y diciendo Lo que la gente Quiere escuchar Así es que Así es que Así es que Se hace un buen periodismo Así es que Puedes aspirar a ser Un buen periodista Amado Ay coño Es tu madre Chicos Vamos a pasar Con un próximo video Porque la verdad Que yo Ni siquiera Yo me tolero Siendo hipócrita Próximo video María Corina María Corina No va Miren esa vaina Mi pregunta es ¿Qué están pagando Para allá? Besa verga La tristeza María Corina María Corina María Corina María Corina Bueno esto A pesar de que Emociona ¿Sabes? Da 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 Coño quisiera ser yo El que está ahí gritando Y va ahí buscando Peo La realidad Mi compadre Es que Si llegas a ver este video Yo te recomiendo Que no lo vuelvas a hacer O sea No lo vuelvas a hacer Los 3, 4, 5 likes Que te vas a ganar En ese video No valen la pena ¿Viste? Esto te lo digo Porque recientemente Y para bola Lo que te estoy diciendo Para bola Lo que te estoy diciendo Recientemente Una persona De unas declaraciones Digamos inocentes En redes sociales En las que decía Que pues todos los chavistas Iban a ir presos A esa persona A esa persona Ahí está presa Ya se le dictó La orden de captura Yo recién En el momento En el que me enteré Lo publiqué Por las redes sociales Y toda la mariquera Más nadie le paró bola Eso no fue tendencia Porque claro Como es su peo Que lo resuelva él Es lo mismo Lo mismo va a pasar contigo Porque posiblemente O mejor dicho Muy seguramente La fiscal esta Que se coge En el despacho Sí vale El fiscal este Del chavismo El maricón este Que se coge Lo que corta En el escritorio Agarra alguna ley La ley De propiedad horizontal Esa ley Y de algún artículo Que componga esa ley Él interpreta Y más Escucha lo que estoy diciendo La ley De propiedad horizontal Dentro de sus artículos Él interpreta Uno de sus artículos Y te mete preso Te mete media cabeza de huevo ¿Viste? Termina siendo tú El peor delincuente De todos los delincuentes No solamente Que vas a ser perseguido Vas a ser apresado Y vas a estar puesto A disposición De las autoridades En Venezuela Vas a ser privado De tu libertad Compadre Y no merece la pena Mira Lo mejor en algún momento Es meterse la lengua Entre el culo ¿Oíste? No creas tú Que con un like Que con una vaina Tú vas a pagar abogados Tú vas a salir de la cárcel O que algunos de esos Que te dieron like Van ahí a protestar Para que te suelten ¿Oíste? Entonces Esto en cuanto A los ámbitos legales Es mi consejo Tú puedes hacer Lo que te dé la gana Y gritar en las marchas Y buscar los likes Que te dé la gana En cuanto a los ámbitos legales En cuanto a los ámbitos Ilegales Ya sabemos Cuáles son las actuaciones De los colectivos Mire compadre Usted estaba ahí En medio de una marejada De gente Arrechamente ¿Y qué le están dando? Pues No es que le están dando Es que le están diciendo Que no le van a dar Los bonos Las vainas La bombona El internet El agua La luz Todo Todo Porque con todo Se han puesto a utilizar Y a manipular Y a extorsionar a la gente Para que vayan a marchar Entonces pues Se ganan 4 dólares mensuales Que no les alcanza Por un coño de la madre Pero con la caja El CLAR resuelve Pero con el internet Pues se divierten Y ven los videos Ahí moviendo el culo De alguien Este Que se yo Con el agua Se lavan los platos Se lavan la ropa Se mantienen entretenidos Lavando ropa Y fregando coroto En fin El régimen tiene mucho Que controlar a su disposición Y Tiene como manejarlos Por eso es que van todos Por eso es que van todos Por eso es que En un país Con un sueldo de mierda Mucha gente En vez de estar Ocupados en sus emprendimientos Pues se dedican a esta porquería Andar haciéndole marchitas al régimen Porque los tienen amenazados Esto también se denuncia Esto es público Esto es público Entonces por el lado ilegal Te puedes meter un problema Te puedes coñeta para la mierda Por Por lo que estabas haciendo Por lo que estabas haciendo Porque quizás Muchos de esos Que están pasando ahí Realmente les importa un culo Lo que tú estás diciendo Porque no tienen ningún tipo De fanatismo Que les controles Pero si pasa Un fanático De estos leales Rodilla en tierra Te clava tu coño Eso solamente Tu tiro Y nadie Ninguno de los que te dieron Los likes Van a irte a pagar A ti medicina O a pagar A tu hospital O a comprarte la urna O sea Por lo legal o por lo ilegal Usted queda en el olvido Compadre Estas vainas Lo mejor es Grábalo 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 Lo graba Y después en tu casa En silencio Sin métete en peo Haces todos los comentarios Pones una sobreboja Una mariquera Ahora así como le hiciste Es burde arriesgado Y si lo pones en compensación Para lo que recibe No vale la pena No vale la pena No vale la pena Y créeme Con dos situaciones Te lo demostré Pero bueno Cada quien es libre Y hace lo que se le dé Su reputísima gana Y... Bravo por ti Bravo por ti Porque... Se siente Te gozaste Una bola cada palabra Buenos días A mis superiores Y a este prestigioso Colegio de Policía de Venezuela Estamos en estos momentos Aquí en Valle de la Pascua Con... Eh... Uno de los complementos De la bolsa del CLAP Donde tiene gusano Verificando gusano Exactamente con gusanos Larvas En la jamonada En la mortadela de pollo En estos momentos Por favor Le pido a mis superiores Inspector G. Fernan Suárez Valle de la Pascua Tomen medidas sobre esto Pásenle esta novedad A nuestro presidente Nicolás Maduro Que este imbutido Ya no puede salir más A las... Está bien Está bien Que coño Yo... Por eso es que yo Ignoro estas vainas Este video me lo mandaron Uno menos de 50 veces Compadre Y yo no O sea, te lo juro Que no lo vi Yo vi la vaina El video del primer momento Que era la comida Y después Alguna porquería saldría Pero tú escuchaste Lo que el camarada dijo Pásenle la novedad Al camarada O al compañero Vamos a escuchar Porque... Por esto Pásenle esta novedad A nuestro presidente Nicolás Maduro Pásenle la novedad A su presidente De él De él Nicolás Maduro Eh... Esto para él No es un insulto Esto para él No es una ofensa Esto para él No es una humillación Esto para él Es simple y llanamente Una novedad Una novedad Una novedad Que hay que reportarle Al camarada Nicolás Maduro Para que le mande Más gusano En la próxima Para las proteínas Y las mariqueras Porque esto es lo único Para lo único Que sirve este tipo Esto es El legado De Alex Sack Un delincuente colombiano Que operó Y se llenó Los bolsillos En Venezuela Con el erario público De los venezolanos Con los dineros De los venezolanos Con el hambre De los venezolanos Y que el régimen Durante tres años Invirtió Mucho dinero En la defensa De este Delincuente Extranjero Que operó En nuestro país Durante tres años En los que no se preocupó Por el desequivo Compadre Donde el acto Más patriota Que estaba llevando a cabo El cobarde Nicolás Maduro Era defender a Alex Sack Eso es una realidad Que cualquiera puede constatar Mi compadre Sin mucha huevo Nada Pero bueno chicos Lo cierto El caso es camarada Coma patria Rodilla y entierro No haga esos videos Que perjudica la revolución Mamá huevo Coma patria Comase sus gusanos Esa vaina Es proteico Allá en China Los comen también Para que los chinos Estén gorditos Cada mamá huevo Obtiene justamente Lo que Muy merecidamente Merece Nos vemos un próximo video ¡Maduro coño es tu madre! ¡Pornotráfico! ¡Coño es tu madre!